Empieza el segundo encuentro de Motocintla, segundo set, Brandon al saque, sigue la pelota, sigue la pelota, buen remate, sigue la pelota, Motocintla contra Ciudad Hidalgo, regresa la pelota, dos, sigue la pelota, señores y señores este partido se va a poner bueno, Motocintla contra Ciudad Hidalgo de aquí, cerquita los dos equipos. Al saque los chicos de azul, buen saque, se fue, fuera ese saque. Va para acá la pelota, va para acá la pelota, al saque Yafet, señoras y señores, con el número 5, vamos Yafet es hijo, con todo papá, buen saque de puño Yafet, recuerden que Yafet saque de puño. Muy bien, buen saque de Yafet, otro saquecito, buen, uy, 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 con, ay, 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 bien Yafet, excelente hijo. Muy bien, buen saque, buen saque, marcador 2-2, marcador 2-2, y va el equipo de Ciudad Hidalgo, ¿qué pasó? Uh, pisó raya, se dio cuenta el árbitro del partido que pisó raya, así que es tanto para el equipo de Motocintla. Va Emilio al saque, venga Emilio, zurdo, buen saque de Emilio, por un segundo y pasa. Recuerden que Emilio es el más pequeñín de este tipo, Emilio Mergar, número 19. Va Hidalgo al saque, buen saque, uy, no lo agarró bien, así que fue, es un tanto para Motocintla. Va Oliver al saque, buen saque de Oliver y creo que no pasó la playa, buen saque, tuvo altura y todo, pero no pasó. Va, Ciudad Hidalgo al saque, recordamos a buenos amigos de Ciudad Hidalgo, saque, bien, lo sube. Uh, venga Oliver, sin miedo hijo, venga, ahorita lo reponemos, escorre, 5-4, arriba, Ciudad Hidalgo. Buen saque, buen saque, uh, bien, pero pasó de uno y no se puede. Venga Emilio, recuerde, vamos a recordar que debe de ser de dos toques para poderla pasar a cualquier lado contrario. Deben de ser dos toques, si es uno es falto. Muy bien, Pablo la levanta y la volvió a pasar, es tanto para el equipo contrario que es Ciudad Hidalgo.